Ruta 2024. Y vámonos a nuestra Ruta 2024. Los candidatos presidenciales felicitaron a las mamás en su día. La representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, compartió una foto con su madre, Ani Pardo, y también afirmó que ha sido su ejemplo y le envió una felicitación especial. Xochitl Galvez, la banderada de Fuerza y Corazón por México, mientras desayunaba una gordita allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, envió su felicitación. Hoy es Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás. No cocinen. Hoy no cocinen. Nunca cocinen. Si no es cierto, sí cocinen. De vez en cuando. Bueno, pues ahí está la recomendación de Xochitl. En tanto, Jorge Maínez, de Movimiento Ciudadano, llamó a celebrar este 10 de mayo con propuestas, nuevas ideas, y construyendo un México más justo para todas las mamás mexicanas. Aprovechó para reiterar sus propuestas, ya sabe usted, de recuperar estancias infantiles que ha subrayado y también ampliar licencias de maternidad. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.